¿Cómo vas con Santiago? Se lo ha venido a verme, pero... Pero nada, por Dios. Estoy contando contigo. Yo no necesito, yo necesito que logres, que logres que Isabel y Santiago se divorcien. Necesito ver a Santiago hundido en esa separación. Por eso necesito acabar con Isabel. Es ella. ¿Qué quieres que haga? Déjame escuchar. Dile, dile que la vas a recibir, aunque no tenga cita. Y por favor, haz bien tu trabajo. Se me está acabando la paciencia. Yo necesito que metas de una vez por todas a Isabel en un manicomio. No, discúlpame por venir sin pedirte una cita, Miriam, pero es que yo ya no doy más. No te preocupes, Isabel. Recuéstate. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has estado en tu casa? No, en la casa estuvo bien. Te he hecho caso y las pastillas que me diste han funcionado, han funcionado muy bien. Bueno, Isabel, cálmate. Ayúdame, ayúdame. Ay, Isabel, estás temblando. ¿Andas con tus SOS? Sí. Me acabo de tomar uno hace unas horas. Ay, tómate otro y tranquilízate, ¿sí? Me encanta tener vino aquí en el consultorio. No, 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 es que a mí me dijo tiprachopra que no se puede estar tomando. Ay, no. ¿De verdad no me cruzo si me tomo las pastillas con el vino? Ay, no, claro que no. ¿Cómo crees? Esa es una creencia de los ignorantes. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Claro. ¿Me das la pastilla? Claro que sí. ¿Vas a tu copita? Mireya. Qué hermosa. Gracias. A ti. Por favor. ¡Mesero! ¿Qué gusto me da verte? Mire, tú dirás, estoy a tus órdenes. Perdona que te haya llamado así, pero tu mujer me tiene súper preocupado. ¿Isabel? ¿Te fue a ver? Sí, Santiago, está descompensada. Yo ya le di un antidepresivo, ansiolíticos para bajar la ansiedad, pero al parecer no está funcionando. Pero la casa está mucho mejor. Incluso se lleva muy bien con los niños. Bueno, sí está muy bien, pero parte del cuadro de Isabel es la manipulación. Recuerda que ella no piensa en nadie más que en sí misma. Yo creo que si esto no mejora, lo mejor es internarla. ¿Pero cómo? Acá, ya era hora. ¡Bien! Espérese, mamita, ¿eh? ¿Cómo les va, oigan? ¿Qué capas son? ¡Bichosos los ojos que los ven por estas tierras! Gracias, mijo. Ya, pues. ¡Ay, ay, ay, María! ¡Qué bonito te ha sentado la ciudad! Gracias, pues. Y mira. Gracias, mijo. Vaya que está chula tu novia, Betito. Gracias. ¿Ya se siente mejor del desmayo del otro día, señor? Sí, mucho mejor. Gracias. Pansón, no tenemos mucho tiempo. ¿Necesito urgentemente que alguna de tus chiquillas me tejan para la tienda, como te dije, por teléfono? Pero claro, así mero, pues. Órale, Barito. Jálate a las cabras para acá, pero apúrate, que no hay tiempo. ¡Apúrenle, cabras! ¿Cómo la ves, Betito? Tienen buen lomo mis jornaleras, ¿verdad? Ahorita, mira. Pues. Y la isla de las Mercedes, ¿dónde está? Ya se le olvidó que se juegue que es que para la capital, patrón. Prober suerte. Ah, sí es cierto. Malamente. Que Dios la bendiga. Pues ya sabemos dónde están. Por ahí ya no se preocupen, pues. No, ni quién estuviera preocupado. No, pues nadie. Pero ya, a ver. ¡Firmes! ¿Cuál de ustedes le pega el tejido a la chambrita y al macramé? Ustedes dos. Pues, órale, acárrense con la señora. Se van para la capital. No, espérense, espérense. Ustedes que saben tejer me van a ayudar a surtir mi tienda en la capital. Y cuidadito con hacer las cosas mal. Van a estar a prueba. ¿Ya vieron? Así mero, pues. Bueno, pues lo que quiero es proponerles que hagan unos tejidos que les voy a encargar. Pueden trabajar medio día en eso y después yo los vengo a buscar o me los mandan por el correo de esos que mandan paquetes. Bueno, bueno, supongo que, pues, yo me voy a llevar unos centavos porque las cabras trabajan pa' mí y negocios son negocios. A ver, a ver, a ver. Pero, ¿cuánto les paga usted? Aquí depende de cómo estén las cosas, señorita. ¿Pero las tiene bajo contrato o es...? No, 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 ningún contrato. Aquí esa es la palabra nomás. Perfecto. Porque con nosotros van a trabajar por contrato y jornada completa. Además, les podemos pagar el doble y pueden hacerlo desde sus casas, tranquilamente. Oiga. Pero me va a dejar sin trabajadoras. Pues, negocios son negocios, como dijo usted. Caray. Entonces, al final de tanto Arruende el único perjudicado fui yo. Cosa seria la capitalina esta. Ya, no reclames tanto, Panzón. Pues, si tienes un montón de trabajadoras. Eso sí. ¿Y cómo van las cuestiones con el Facundo? Me quedé re preocupado después de lo que pasó en la fiesta del aniversario. Pues, ese no es asunto tuyo, Panzón. Además, no quiero que le vuelvas a contar al Florencio mis problemas con el negro. ¿Lo oíste? Ah, pues, sí, sí te oí. Pero me lo debiste haber dicho antes porque ahora te vas a enojar más conmigo. ¿Por? Pues, porque le avisé al Florencio que ibas a estar aquí. ¿Eh? Ahí viene. No, no, pues, ¿cómo que ahí viene? Ahí viene, nada más. Pues. A ver, Juelca, venga, acá. Voy. Ajá. ¿Usted no va a ir? Vamos, pues. No, no. Ya, para lo que queda, esa palabra con este gallo, pues. Alberto, déjame, pues. Jálate para la camioneta. Jálate para la camioneta. Vente, vente, vente. No te preocupes, pues, yo lo arreglo. Vente. Vente. Bueno, pues, ¿y cómo estás, María? Hace tantísimo que no te veía. Quería ver si tenías un tiempito para un viejo amigo. A ver. Eso sí que no, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo la ves? Que no. Vete, ya te dije que me esperes por allá. Mire, mi mamá, pues, no tiene tiempo para ningún viejo amigo. Todo su toditito tiempo de ella es pa' mi papá. O sea, su esposo. O sea, su marido. Valentón, y en trompa los trancasos te salió el chamaco, ¿eh? ¿El mismo carácter del papá? Y pensar que pude haber sido yo el padre de todos tus hijos, María. Y no haber sido porque el méndigo tuyido de Facundo me robó mi vida. Pero cuando pasó lo que pasó, yo ya estaba enamorada del Facundo. En cambio, yo. Yo nunca dejé de estar enamorado de ti. ¡María! 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 Aquí ya estamos bien, negrita. Aquí nadie nos alcanza. Estamos libres para amarnos, negra. Papá, ¿no lo hiciste? Yo, es que yo creí, yo pensé que no. ¿Cómo que no? Si te lo advertí. Si tú te tenías que casar con alguien, era nomás conmigo. Oye, pues, ¿no te dio miedo que alguien o el Florencio te puedan dar un balazo? Claro que sí. Por eso vamos a apurarnos, porque ya el padre, que es amigo de mi papá, nos está esperando. Tú ya estás vestidita de novia y yo, pues, mi papá rompió su alcancía para vestirme para este día muy especial. Porque me dijo que aunque nos quedáramos pobres, sabía que yo estaba muy enamorado de ti y que eras la muchacha, la muchacha más adecuada del mundo. Te amo, Facundo. Me iba a casar con el Florencio porque ya le había dado mi palabra, pero el amor de mi vida eres tú, para siempre. Y tú también, mi negra, porque yo nací para ti, para que seamos uno solo, para respetarte, para amarte, para quererte, para adorarte. y María Bonita. Solamente quería saber de ti nomás, María. Es que me preocupé después de que el panzón me dijo que, pues, el Facundo andaba ahí como, como engañándote, ¿no? El Facundo no me ha engañado. Entonces, yo vi mal nomás, ¿no? Bueno, pues, aunque esté mal con mi marido, pues, tú no tienes por qué meterte. ¿Y por qué no? Si el médico tuyido, el Facundo, se metió entre nosotros cuando tú y yo nos íbamos a casar. ¿Qué a poco ya se te olvidó? Mira, Florencio, tú sabes que no está nada bien que yo esté hablando estas cosas contigo. Si sabes qué, mejor me voy. No, 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 María. Yo ya no te voy a molestar más. Solo quiero que sepas que, pues, que yo te sigo queriendo con todo mi corazón. Y eso nadie, absolutamente nadie lo va a cambiar, ¿eh? Y quería que sepas que si algún día se termina lo tuyo con el Facundo, pues, aquí voy a andar en el campo, papi, de donde nunca te debiste de haber ido. ¿Ten un poco de respeto por tu esposa que se murió no hace menos de un año? Pues, sí, pero tú sabes perfectamente que yo me casé con ella para olvidarte. Pero también sabes perfectamente que eso nunca fue posible. ¿Qué? ¿Qué? Me vine temprano del trabajo para recibirte, negra. No, pues, ¿no era necesario? ¿Cómo que no? Todo lo que tenga que ver contigo es necesario siempre. Claro que sí. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? A ver, ¿cómo les fue, mijo? Pues, bien, bien. ¿Sí? ¿Ninguna novedad? No. ¿Ninguna novedad? No, papá, ninguna novedad, pues. ¿Ninguna novedad? Pues, no. A ver, Facundo, ¿qué quieres que te diga el chamaco? ¿Si me vi con el Florencio? ¡Eso no lo menciones! Lo menciono porque sí lo vi. Así que te viste con el espantapájaros ese. Sí, negro. El Florencio fue a hablar conmigo. ¿Cómo la ves desde ahí? ¡Ese maldito del panzón, Escribil! Yo no sé para qué lo invité a nuestra fiesta. Si nomás fue de chismoso allá al pueblo con el Florencio ese. Bueno, ya estuvo suave con andar diciendo que puede, que no puede hacer, Facundo. Bueno, pero ¿qué no te das cuenta que el tipo ese te tiene el ojo echado desde que yo te robé? Y ahora eres mi mujer, María. ¿Y la señora de frente qué? ¿Piensas que ya se me olvidó? ¿O qué es como es ella? ¿Eso ya no cuenta? Bueno, pero esa señora ¿qué tiene que ver con esta conversación? A mí esa no me interesa. Te lo he dicho ya un titipuchal de veces, pues. Y por ahora esa señora se está rebuscando, reencontrando y me va a dejar tranquilo por un tiempo, ¿sabes? ¿Y cómo sabes tú eso? Ella me lo dijo. No, pues ya salió el peine. ¿Sigues hablando con ella? Pues no, Facundo. No tienes derecho a exigirme nada. A ver, a ver, Negrita. Por favor. Aquí la cuestión no era la conversación respecto a la señora esa que ni me interesa, ya te dije. Aquí de lo que se trata es hablar del Florencio ese. ¿Para qué te vio? ¿Para qué lo viste? ¿Qué quería? ¿Qué te dijo? Pues ese no es asunto tuyo. Si es asunto mío, negra. No, no es asunto tuyo. Si es asunto mío, negra. Voy a guardar las mermeladas y las cajetas. Espérate, Negrita, las mermeladas. ¿Me trajiste mi cajeta en mi nada? Fíjate que no. Traje de todas menos esa. Este asunto está re grave. No me trajo mi cajeta en mi nada. Hola. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué haces tú aquí? ¿Quiénes las fachas? Ay, ¿no te gusta? Me gusta el relleno. Lo de afuera no. Tiene mucha costra. ¿Qué? ¿No pudiste vivir sin este muñecote? ¿Me extrañabas, chiquita linda? Muevito, no exageres, ¿eh? Ni que estuvieras tan rico, tan bueno. Yo solamente estoy saliendo de mi casa para ir a hacer ejercicio. Sí, pues antes me decías que era yo riquísimo. Antes. Dijiste mi casa. ¿Mi casa? No, no es posible que tú ahora vivas con los Carmona. Pues ya lo ves. A nadie le falta a Dios. Ay, por favor, no seas ridícula. Diosito ni se acuerda de ti, pecadora. Además, tú seguro ni crees en él. En él solo cree la gente buena y bondadosa como un servidor y doña María que seguro te dejó quedarte unos días en su casa. En eso de que María es muy bondadosa tienes toda la razón. Sí, sí. Pero no te creas porque también es muy rencorosa. Ahora piensa lo peor de ti porque me dejaste en la calle sola, desvalida. ¿En dónde dormir? ¿De mí? Le dijiste esa santa de mentiras. ¿Cómo te atreves? No son mentiras. Claro que sí. Ella tiene oídos santos, inmaculados. Pues claro que le conté de qué otra forma iba yo a lograr quedarme aquí en su casa. Hasta me siento mal por haberle querido quitar al marido. Ay, pero es que el Facu está como quiere. Pero ya no más porque ahora soy pro María. Facu, pro María, ni que fuera una fundación AC. Para ti, doña María, por favor, más respeto. Eres una descarada, descocada, des... Soy lista porque yo tendría que estar loca para enamorarme de ti. ¿Qué? Porque eres un amargado, eres insufrible. me dices eso? Se buscó metrosexual. ¿Cero? En cambio, Facu... Ay, Facu, qué hombre. Pero qué pena que es el esposo de mi mejor amiga. Pero por eso ahora es intocable. Metro sexual. ¿Metro? Yo. ¿Cómo me pude meter contigo? María Estefania Pérez Rodríguez López. Así no me llamo. Ah, no, ¿entonces cómo? ¿Es más corriente? A ver, quiero que le adviertas a tu mujer. Con mi mujer no te metas. ¿Cómo no? Ay, Puyis, Puyis, yo te lo juro que yo no fui. Ella salió, no sé de dónde, no me pegues. Por favor. ¿Qué haces aquí, extensiones chafas? Ajá. Precisamente mandándote un mensaje con el remedio de marido que tienes. No te atrevas a volver a buscar al esposo de mi amiga porque ella es ahora mi mejor amiga, mi mejor amiga y la voy a defender con uñas y dientes, ¿entendiste? ¿Con cuáles dientes si traes carillas? Claro que no, Tachuelo. Vámonos, vámonos. No te quiero en mi casa nunca más. ¿Tu casa? Sí, mi casa, ¿me entendiste? Ya, vámonos, fuchisita, carillas, baratillas. Vámonos, 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 no te preocupes. No te preocupes. ¡Foto! Vente pa' acá, negrita. Dame un besito, así por lo menos ya de perdiz. Sácate de aquí, Facundo. ¿Cómo así? A ver, acércate. ¿Tienes ideas de hace cuánto tú y yo no estamos juntos? ¿Y culpa de quién es? Pero, pues, ya no me castigues, ¿cómo así? Pues ya no seas sensimoso. Oh, pues, ¿qué te pasa entonces? ¿Sabes? Pues, necesito alejarme un poco de ti. Quiero que me des espacio, pues, para buscarme a mí misma, como, pues, como se dice, rebuscarme a mí misma, pues. ¿Pero qué? ¿Hablas negrita, Sí, como la Isabel. Y nada de peros, ¿eh? Agüe que él habla que ya te acomodé en la cama en el cuarto de los tileches. ¿Qué? Negrita, por Dios, por Dios, negrita, mi María bonita, mi María del alma, no me corras de aquí, de nuestro nido de amor, no me eches del cuarto, por favor. Pues, si no quieres que te siga tratando mal, ¿será mejor que durmamos en recámaras separadas? Yo eso nomás te digo. Pero si me estás mandando al cuarto de los tileches. Está bueno. Y... ¿Hasta cuándo quieres que estemos así? No sé, la lloré yo. Está bueno. Ya me voy. Ya, vete, pues. ¿Qué? Se me hizo roca el corazón, se me hizo roca, ya no lo engaña, cualquier beso, cualquier boca, se me hizo roca, se volvió piedra, en él no enraiza ni la...